Muchas gracias Ahora vamos a tocar un tema Que da titulo A nuestro primer LP Al fondo de los fuegos Solo delante ¿Vamos? Es todo para ti, es lo que tiempo lo sabes bien, es todo para ti, tú ya has estado muy cerca de él. Dices que te da igual, aunque con él te gusta jugar, dices que te da igual, que con él tú vas a jugar. Si te da igual, aunque con él le va a jugar, dices que te da igual, que con él te Para ti, muñeca no te lo pienses mal Ten cuidado con él, si le haces daño también te puede joder Yo sé muy bien, a ti te gusta jugar con él Lo sabes bien, a ti te gusta jugar con él Es todo para ti Es todo para ti Es todo para ti Es todo para ti Venga, moverse un poquito Venga, moverse un poquito Es todo para ti Es todo para ti Es todo para ti Muchas gracias Ahora mis compañeros os van a tocar un tema instrumental que también está incluido en el EP A ver si os gusta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video